¡Aquí comenzamos! ¡Aquí comenzamos! ¡Aquí comenzamos! No tenemos que preocuparnos, hijas, porque si de verdad se parecen a sus carros, estos hombres traen unos carrazos. En efecto, a los hombres que lo están viendo ahorita el programa se les va a caer la baba doblemente. Uno por las niñas y otro porque los carros le van a encantar, pero ahorita no le toca a usted, le toca a las niñas que queden encantadas. ¡Papito!